¿Qué es la categoría 3? Bueno, voy a repetir para los que no han copiado. 5.000 soles, 20 soles, 8.000 soles, 50 soles, 13.000 soles, 200.000 soles, 20.000 soles, 400.000 soles, y 30.000 soles, 600.000 soles, ¿correcto? Entonces, y justo... ¿Cuánto es el monto máximo que puedes facturar en el número 2? Para empezar, no puedes facturar, porque tú solamente boletas. ¿Cuánto se nos supera de cuánto? 30.000 soles. Me van a disculpar, pero voy a pasar una pequeña imagen nomás de internet, donde están las categorías. O sea, ¿eso significa que anualmente máximo puedes emitir por vender por recién 60.000 soles? ¿Entonces sería entonces esto por 12 meses? Sí, lo que pasa es que a diferencia del régimen especial, en el régimen, en el nuevo RUS, el monto no es 360.000 soles al año, sino es mensual. Justamente, como hablé con el personal de SUNAT, tenía también esa duda la vez pasada que fui a una conferencia en Surquillo, me dijo, no, en el régimen especial, si bien es 570.000 soles y es anual, aquí, obviamente, entonces debe ser 30.000 por 12. Dijo, no, no, aquí es mensual. Entonces, si por ejemplo nuestro alumno está vendiendo 14.000 soles, si vende 14.000 soles es categoría 4, paga 400 soles, ¿cuándo? Al mes siguiente. Estamos hoy en noviembre, estamos en noviembre y está con los 29.900 soles. Se va a pasar de todas maneras a 30.000. Entonces, llega el 30 de noviembre y se pasó a 33.000. Entonces, en ese momento tiene que ir con su clave SOL y cambiarse a régimen especial. Pero si, por ejemplo, si estás empezando el negocio, has empezado, digamos, en junio, en noviembre te vas a pasar, pero no sabes si diciembre o enero, ¿cuándo vas a...? Entonces, esa pregunta es genial. Entonces, ¿ahí qué te queda? Dices, estoy seguro de que mi negocio va a entrar, va a ser sostenible porque es difícil regresar. Se puede, pero es difícil regresar. Tenemos que trabajarlo de manera estimada. Si yo llego a 32, 31.000 soles, de repente me animaría a darle gratis. No sé, o decirle, ¿sabes qué? Ve el próximo mes, porque si es una cosa excepcional, va a malograr, digamos, mi planificación a largo plazo. Completamente de acuerdo. Sí, señor. Cuando pasas en un régimen, ¿ya pasas por cuestiones de calculación y estás pasando al siguiente régimen general o al especial? ¿Tienes que cambiar de razón social, nombre social? No, no. Pero si empezaste como una empresa o una IRL, ¿ya haces, no sé, mil los impulsores? Mira, persona natural o persona jurídica, independientemente de la empresa con la que tú empiezas, puedes empezar en el nuevo RUSS y ir creciendo al régimen especial o al régimen general. No te limitan en ninguna modalidad que no puedas pasar al régimen. Todas las modalidades, las cinco modalidades o las nueve que hay en general, todas pueden pasar al régimen general. Sin modificar nada de la empresa. Aquí no hay declaración anual. Declaración mensual sí, pero no anual. Y la declaración mensual la vas a hacer tú directamente con el pago fácil. Te lo vamos a dar un momento. ¿Cómo te dijiste que si es que pasas a los 31.000, según tú, sería mejor llegar a 1.000 o algo así? No, no. Es lo digo de broma en realidad, pero... Claro, pero si es que hago yo, si es que llego a los 35.000, como tú dices, el próximo mes yo sé que no va a llegar. O estoy seguro que va a llegar. ¿Cómo va a volver? La señora te dice eso, ¿no? Tienes que pasar al régimen especial. Sí, señor. Sí, pero eso es lo que era antes. Conversé en Sunat, las cosas cambian. Ahorita cambia algo. No, no, no. El mes pasado conversé con él en Sunat, justamente en este caso me dijo, no, es mensual. Entonces, ya no le pude argumentar nada, ¿no? Hay negocios por temporada. Sí, sí. No sé. Por ejemplo, si a la temporada es bastante elevado y el resto del año es baja. Lo sé. Ya se hace claro, entonces... Lo sé. Pero recuerden, yo soy el mensajero, no soy el asesino. Sunat es la que dijo eso. Simplemente les estoy replicando lo que... La entidad, es más, si quieren les miento. Digo, no, no hay problema, pero es lo que Sunat dice. Vamos a seguir un ratito avanzando y seguimos con las preguntas para poder continuar un poquito. Había una cosa que me olvidé, que justo me acaban de hacer acordar. En el nuevo RU solamente se pueden emitir boletas y no facturas. ¿Correcto? Y ahí viene un tema bien interesante, porque también en el ordenín con la Sunat le pregunté, ¿no? Yo emito boletas, correcto, emites boletas. Y cuando yo compro, ¿cómo compro? Me dijo, ah, ¿compro con boletas? No, me dijo. Tienes que comprar con facturas. Ok, compro con facturas. Pero, ¿qué pasa si la empresa a la que yo compro está en el nuevo RU? En ese caso, esa empresa te debe emitir una boleta. En otras palabras, mi proveedor me tiene que emitir una factura, si es que está facultado para emitir facturas. Pero si no, tiene que ser boleta. ¿Correcto? Son cosas, digamos, que la Sunat de todas maneras te va a exigir. Sí. Una pregunta. La compra, mi venta, o sea, mi compra me puede bajar 5,000, mayor de 5,000. Y mi venta no puede bajar. Así es. Por ejemplo, tu pregunta es genial. ¿Qué pasa al inicio de todo negocio? Sobre todo en negocio de comercio. Uno compra, ¿no es cierto? Compra mercadería, se estoquea. 8,000. O 9,000 de mercadería. ¿Y qué pasa ese mes? Vendiste 2,000. O cero, ¿no? Inclusive ya no. Cero. 2,000 soles. Entonces, y ahí viene justamente el otro tema. Vayamos por acá. Vamos a anotarnos un poquito para responder la pregunta. Tu pregunta. A diferencia de los otros regímenes donde la contadora sí interviene, porque tiene que ser la declaración de ella, en el nuevo RUS, nosotros somos nuestros propios contadores. Entonces, tenemos que ser nosotros la declaración. Se le conoce como pavo fácil. Bien. ¿Cómo funciona? Bien. Tú, como persona natural con negocio o IRL, en el nuevo RUS tienes un RUC. Y tu RUC finaliza con un dígito. ¿Correcto? En la página de la SUNAT hay un calendario. Este es el calendario del 2012. Pero vamos a suponer que estamos en el 2014. Para no entrar a la página de la SUNAT. Y en el calendario de la SUNAT uno dice, ¿no? A ver. Vamos a entrar para que todos veamos. Vamos a entrar a SUNAT. Pero solo se declara la venta, ¿verdad? Ah, muy buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Porque ahí cometemos errores muchos los que estamos en el nuevo RUS. A ver. Cronograma de pago. ¿Te acuerdas de tu último RUC? ¿Tu número de RUC? ¿El último número? Nueve. Ok. Creo que lo has desalvinado, pero no importa. Nueve. Estamos en noviembre, ¿no es cierto? Noviembre. Y el nueve es el último de que está acá. Entonces, noviembre. Acaba el 30 de noviembre. Y tenemos hasta el 11 de diciembre para hacer la declaración y pago. El nuevo RUS es el único régimen en el cual se hace la declaración y pago al mismo tiempo. En realidad, se paga y se declara pagando. En otros regímenes, lo contaron a explicar, se puede declarar y el pago se puede hacer un poquito después. Después. Correcto. Entonces, tenemos hasta el 11 de diciembre. Si deseas, entras a internet, a Zonat, y te descargas este formulario llamado Pago Fácil. O si no, en un papel, anotas los siguientes datos. ¿Qué datos? Tu RUC. Correcto. La fecha de pago, 11-2014. Recuerda que eso estábamos haciendo en diciembre. Bien. Categoría. Entonces, a ver. Compramos 8,000. ¿No es cierto? Compramos 8,000. ¿Julio está por ahí? ¿Puedes tomar fotos después? Ya. Muy bien. Compramos 8,000. ¿Y vendimos cuánto? 2,000. Si solamente hubiéramos vendido 2,000 y comprado 2,000, estaríamos en la categoría 1. ¿Correcto? Pero como compramos este 8,000, estamos aquí en categoría 2. Y la categoría 2, el pago es de 50 soles. Sin embargo, el formulario y estos formularios se entregan en los bancos, por ejemplo, el banco de crédito, solo te pide la información de tus ventas. Y tú, obviamente, declaras sacar 2,000. En ningún momento el banco te va a pedir la declaración de las compras, solamente las ventas. Entonces, tú dices, bueno, si solamente me piden las ventas, ¿qué hago? Le pongo categoría 1 y pago mis 50 soles. Pero, otra vez, Zonal me dice, no, justo a conversar con el cual me dijo, no, a pesar de que la información no esté obligada a ponerse el número de compras, tú tienes que poner la categoría que te corresponde. En este caso, la categoría 2 y pagar tus 50 soles. En teoría, eventualmente, alguna vez, en el largo o largo plazo, no sé cuándo, quién sabe, de repente, la zona te hace una auditoría. Porque en el Nuevo Russo no es tan común las auditorías. ¿Correcto? Y en ese caso, te van a tener que pedir tus compras y tus ventas. ¿Bien? Ahora, mucha gente me dice, pero yo tengo una juguerilla. Mis compras son con recibitos, con boletas, en general. No hay problema, nadie se va a dar cuenta. Bueno, pero si tienes una bodega, por ejemplo, ¿tú le compras a quién? Le compras a, si tienes una bodega, le compras también a distribuidores, que sí están registrados en su NAT. ¿Y qué pasa con esas empresas, señora Sara? Sí, y aquellas empresas están obligadas a dar información a ustedes a través de la obra. O sea, aquí quiere decir, si ustedes tienen una bodega y venden de todas, de cerveza, ustedes le pueden comprar a la Bacos, por ejemplo. Pero la Bacos va a informar de ustedes cuándo la han comprado. Y supongamos que en realidad compraran una cantidad de cosas. ¿20.000, por ejemplo? 20.000, señora. Y ustedes están declarando la categoría 1. Entonces, ahí, cuando la SONAP cruza la información, ¿cómo que lo se ha comprado acá 20.000 soles? ¿Por qué está pagando la categoría 1? Entonces, te llaman. Te llaman a pasar con el auditorio. Claro, te pregunto, ¿se ha tomado la cerveza o la vendió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cerveza que falta? Están preocupados. Es que el cruce de información es así, ¿no? Ustedes dirán, bueno, yo coloco las ventas, que de las compras, ya depende a quién le compre. La más grande sea la distribuidora, o la empresa, depende de compras, más información, va a... Julio, pasó una copia también. Una copia para mí, la de colores. Sí. Sí. La categoría según las compras que uno realiza, ¿no? El máximo, o de las ventas, o de las compras. El que sea mayor. El que sea mayor de una o de la otra. De la otra. Claro, el número es que puedes haber comprado, si te has estoqueado, es mejor que pongan la categoría. En lo que requiere a compra, generalmente lo que se hace, si yo he comprado más de lo que he vendido, lo guardo para el siguiente mes o para cuando necesite. Sí, pero otra vez, si lo has comprado usted a una empresa como una distribuidora, que declara la información a su NAT, entonces tiene que declarar las compras del mes. Pero, hasta donde yo tengo entendido, o sea, tú puedes comprar, puedes declarar durante el curso del año. Así es, por supuesto, pero estamos hablando del régimen especial o régimen general. Justamente, vamos a hablar más tarde, señora Sara, de cuándo compramos, cuándo podemos hacer esas compras durante el año, ¿no? En este régimen no se puede. Claro, recordemos que este régimen nace ante una situación, ante un problema, de que hay mucha informalidad en el Perú. Y por más que el Estado, bueno, intente, es muy difícil formalizar a un cierto grupo de empresas, sobre todo a las pequeñas. Entonces, crea un sistema intermedio y también imperfecto. Que te dice, ok, yo confío en ti, tú declara, pero obviamente en base a ratios. Lo que tú dices es cierto. Si yo estoy en el régimen especial, los regímenes generales, y utilizo una factura de compra, esa factura la puedo declarar todavía en noviembre o cuando me convenga. Inclusive, contablemente, se hace un gasto que es diferente que la compra. Pero en este sistema, como no hay contabilidad, la zona trabaja en base a ratios. ¿Cuáles son esos ratios? Son las categorías. Son promedios del mercado. Entonces, ¿cómo lo calculan? No lo conozco, pero es cómo se trabaja. Sí. Una pregunta. Si yo compro 30 mil soles, no puedo poner un espacio. Y ya, paso, no veo la... ¿Y esta otra persona me regala las máquinas que me faltan? ¿No vas a buscar ese espacio? No, porque cuando hablamos de compras, no hablamos de activos. Hablamos básicamente de mercadería, insumos. ¿O es una regala que te traigo los insumos, no? ¿Qué va a fiscalizar ese dinero? En ese caso, no. No, porque yo no necesito... No. Yo diría que donde fiscaliza va a ser en la parte de la... Como dice nuestra contadora Sara, señora Sara, compras que hemos hecho a una empresa grande que tiene la obligación de... Todavía no soy insumos y comienzo a comprar, ¿también tengo que aclarar eso? Todavía no tengo nada. Si comienzo a comprar, ¿cómo puedes comprar facturas? No, pero boleto. Ah, boleto. En el nuevo RUSS no va a pasar nada, pero en el régimen especial, en el régimen general, nuestra contadora no va a decir que no se puede hacer eso porque no se va a poder poner... Pero si ya tengo las compras que me he comprado y recién sacó el RUSS, ¿no hay problema? No hay problema en tu caso porque estás en el nuevo RUSS. Pero si quiero cambiarme y ya tengo las compras, ¿tampoco te sirve? Tampoco te pasa nada, pero tampoco te sirve porque esas compras no vas a poder ponerlas como gasto de la empresa. Claro, pero las cosas que ya te necesitan, quiero comprar ya el otro en el régimen general, ya reciben los pasos. No sé si recién te sirven como crédito fiscal. No, pero al menos que sean equipos.